Buenas noches Monterrey ¿Cómo están mis regias hermosas? De verdad que lo he dicho siempre, lo vuelvo a repetir hoy ¿Cómo quiero a Monterrey? ¿Cómo quiero a las regias? Gracias Hace por ahí de 10 o 12 años que no nos parábamos aquí en Monterrey Y es un honor, un honor volverlo a hacer aquí con ustedes Un honor Este es el regreso de Mercurio Y va a haber mucho, mucho más Gracias a ustedes estamos aquí Y a ver si se acuerdan de esta cancioncita mis reinas Bajo un árbol tuyo, pintando tus corazones Las sonrisas volando al ritmo de estas pasiones Ya no hay nada que hablar, si comienzo a temblar Es la luz de tus ojos que me vuelve loco La cuestión es unir, con un beso razones Y la magia es huir de tantas desilusiones Y me ofreces volar, no podría intentar Por la luz de tus ojos que me vuelve loco Sé que de tus ojos me enamoraré Sé que de tu boca me enamoraré Y estando juntos de la tierra al cielo Llego Explota ya corazón y pon a tu pelotor A más velocidad que nada quiero amar Explota ya corazón que ahora estamos los dos Es mi felicidad veré la eternidad De sus ojos De sus ojos De sus ojos De sus ojos Va sonando un tic-tac Me senté mis pulsaciones Que van a reventar Con estas mil ilusiones No hay pecado mortal Si comienzo a tocar Esa piel que me arrebata Y que me vuelve loco La cuestión es unir, con un beso razones Y la magia es huir de tantas desilusiones Si me ofreces volar, no podría intentar Por la luz de tus ojos que me vuelve loco Sé que de tus ojos me enamoraré Sé que de tu boca me enamoraré Y estando juntos de la tierra al cielo Llego Explota ya corazón y pon a tu pelotor A más velocidad que nada quiero amar Explota ya corazón que ahora estamos los dos Y es mi felicidad Y es mi felicidad en la eternidad De sus ojos De sus ojos De sus ojos De sus ojos ¡A más velocidad que nada quiero amar! Explota ya corazón que ahora estamos los dos Es mi felicidad en la eternidad De sus ojos De sus ojos De sus ojos De sus ojos